Apriétala, apriétala, que es lo que tú ves aquí, apriétala. Fíjense muy bien, resulta que apostó 1.5 millones de dólares a una pelea de box. Estoy hablando de 50 Cent o de Chris Brown. Chris Brown, ¿no? ¿O quién? ¿Quién fue? Yo creo que es 50 Cent. Yo creo que es 50 Cent también, porque se ve como un níger, como acá, ¿no? 50 Cent, 50 Cent, ¿no? Pues no te aseguro, pero yo había dicho Chris Brown. Pero ellos no te creyeron. Vamos a ver quién es. Así es que piense muy bien. Resulta que Borracha hizo pipí sin levantar la tapa del baño y sácate las que la sorprendieron. Espera, espera que termine. Estoy hablando de Miley Cyrus o Demi Lovato. A ver, ¿quién? A ver, ¿quién fue? ¿Quién será? ¿Miley Cyrus? ¿Quién le está superlurias? Es que está loca. ¿Quién siempre está haciendo cosas así? Miley Cyrus. ¿Tiene que ser Miley Cyrus? ¿Miley Cyrus? Sí. Miley es loca. ¡No! ¡Se llama Calma! ¡Se llama Calma! Pero fíjate que Dios castiga y también el público cuando le echó así un abucheo brutal y lo bajaron del escenario en un magno evento. Estoy hablando de Enrique Iglesias o Marc Anthony. ¿Quién? Lo abucharon y lo bajaron. A Marc Anthony no lo pueden bajar. Definitivamente. Definitivamente no. Enrique Iglesias. ¿Enrique Iglesias? Enrique. No me lo bajaron. ¡Mira! ¡No! ¡El equipo perdedor! ¡El equipo perdedor! ¡El equipo perdedor! Sí, también lo cuaces estas mujeres porque fíjate que se dio a la tarea de secuestrar al perro de su esposo para que él dijera, sí, ok, ya, está bien, me divorcio. ¿Estoy hablando de Carmen Electra o Pamela Anderson? Yo creo que Pamela Anderson. Pamela Anderson. Yo creo que también. Aunque... ¡Ya, ya, ya, digan! ¡Déjame, Pamela! ¡Déjame, Pamela! ¡Déjame, Pamela! ¡Déjame, Lulú! ¡Déjame, Lulú! Pamela Anderson. ¡Chu! Pamela, ¡Chu! ¡Pamela, Chu! ¡Pamela, Chu! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡A ver, esto se dice Pamela, Chu! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Cuidad, niños, no sean burlones cuando ganen. Viene la última pregunta. ¡Tru habla mucho! ¡Apriétalas si sabes! Gastó 50 mil dólares en una cena nomás para impresionar a una chica. ¿Será Justin Timberlake o Justin Bieber? ¡Ya sé! Justin Timberlake sí tiene el dinero, pero yo creo que gastaría sería... ¡El Bieber también tiene mucha... ¡No, este es Justin! ¡Hey, take your time! ¡Chu! ¡Es Justin! ¡Esperate! ¡Es Justin! ¡Bieber, Bieber, Bieber! ¡Ay, sí, por lo tanto! ¡Bieber, Bieber, Bieber! ¡Sí, Justin! ¿Será Justin Bieber? ¡Sí, el otro no está tan... ¡Sí! ¡Vaya uno! ¡Uno, uno! Con esto se define todo, por eso les pido su presencia en este escenario para que vengan aquí y les diga cómo quedó el reto del día de hoy. ¡Vamos a ver! Pues vamos a ver cómo van, porque el estaca y sus secuaces se quedan con 12 puntos. ¡Sí! ¡Muy bien! Mientras que el equipo ganador de esta noche es el de Carla con 17 puntos. ¡Uy! 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 ¡Gracias!